Jesús dijo, Cualquiera pues que oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque todo esto está profetizado y advertido por medio de la palabra, cuando dice en el siguiente versículo, Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Los ríos, la lluvia, los vientos que golpearon aquella casa, representan tiempo de tribulación, tiempo de angustia, tiempo de dolor, tiempo de crisis, y que solamente una persona prudente podrá mantenerse en pie. Y el prudente es el que pone en práctica la palabra de Dios. Cualquiera que oye la palabra de Dios y no la hace, el Señor le compara a un insensato, un insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, ríos, viento, y soplaron sobre aquella casa, y la casa cayó, y fue grande la ruina. Quiere decir que la lluvia, el viento, los ríos, son tiempo amargo que viene sobre la tierra, y el que no pone en práctica la palabra de Dios, y actúa como un insensato, esa persona no va a soportar los tiempos de dolores sobre la tierra. Caerá y será grande la ruina, no soportará, porque no estará fundamentado sobre la roca, sino sobre la arena, que representa las cosas vanas del mundo, la distracción, y todo aquello que te aparta de Dios. Relacionado con la diez vírgenes, cinco insensata, cinco prudente, la prudente fueron aquellas que fueron oidora y hacedora de la palabra de Dios, un pueblo, un seguidor de Cristo, que fue hacedor de lo que escuchó y de lo que leyó de la palabra. Las cinco insensatas fueron aquellos, o son aquellos remanentes, que escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica, y se cierra la puerta, y no pueden entrar en el momento que se avecina sobre la tierra. Hoy es el día para que tú comiences a poner en práctica lo que ha oído de la palabra de Dios. No seas simplemente un oidor, sino que también sé un hacedor de lo que ha oído, y ponlo en práctica en tu vida.